¡Suscríbete al canal! Con César Costa, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez, de vuelta al Auditorio Nacional mañana. A la gente le gusta recordar su niñez, su adolescencia, sus amores, en fin, hay mucha añoranza por ese tiempo y eso siempre va a gustar, es como cuando te encuentras una compañera de la escuela y salen los recuerdos, ahora imaginen cuánta gente se enamoró y se casó con nuestras canciones. Estamos agradecidos con el público, dice la cantante. La llamada novia de México, aseguró que el buen ambiente que hay entre ellos tanto arriba como abajo del escenario, también ha sido un factor determinante para que el show siga. Los quiero, sois admiradora porque yo crecí con su música, mi carrera viene desde que tenía 5 años de edad, pero actuando en cine y teatro, a los 17 años comienzo a cantar, y ellos ya tenían éxito y eran mis ídolos, sobre todo Enrique, comenta entre risas Angélica María, y recordó que fueron novios en algún momento. La intérprete de Eddie Eddy comentó que se siente cuidada por César, Enrique y Alberto, como cuando tuvo el incidente de su caída en el escenario, hace un poco más de un mes. Estuvieron pendientes de mí y cuando a las dos semanas retomamos la gira, fue igual, muy lindos. Para mañana, Angélica María explicó que hicieron cambios en el show, por ejemplo, ella canta tres popurrillas para poder complacer al público con canciones de distintas etapas de su carrera, y así no abarcar más tiempo del que está marcado para cada uno en su aparición. Esta gira me ha dejado, además de un golpe en las costillas, mucha felicidad de ver cómo nos quieren a mis compañeros y a mí, me da una gran alegría. Aunque es un show muy caro y bello, los empresarios y la gente queden muy contentos, siempre recordaré este tour maravilloso.